vamos a poder en cualquier negocio vamos a poder un poquito no me hablo de un tipo deدا en el maestro vamos a poder en cualquier negocio vamos a poder un poquito tenemos una fuerza, una vacuna vamos a poder un poquito vamos a poder un poquito vamos a poder un poquito No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.